Oye la linda gente de Indicita presente, que bonito Eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí Esa es Rupertita, una muertecita por aquí, otra muertecita por allá Una muertecita por aquí, Rupertita Lito chinito, chiquito lindo, negros ojos de mi vida ¡Díselo! Lito chinito, chiquito lindo, negros ojos de mi vida ¡Márgalo! Quiero que sepas, te amo tanto, nunca te daré de amarte ¡Díselo, díselo, mujer! Quiero que sepas, te amo tanto, nunca te daré de amarte ¡Díselo! 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 Los brazos arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! ¡Oye, donde están las mujeres Rupertita! ¡Díselo! ¡Díselo! Una muertecita, otra muertecita, otra muertecita, otra muertecita, otra muertecita ¡Este pasito por allá! ¡Este pasito por allá! ¡Este pasito por aquí! ¡Díselo! Tengo chinito, chiquito lindo, negros ojos de mi realidad Tengo chinito, chiquito lindo, negros ojos de mi realidad ¡Díselo, díselo! Quiero que sepas que amo tanto, nunca dejé nada de te amarte ¡Así, así! Quiero que sepas que amo tanto, nunca dejé nada de te amarte ¡Díselo! Tengo chinito, chiquito lindo, negros ojos de mi realidad ¡Solo a mí, mujer, solo a mí! Tengo chinito, chiquito lindo, negros ojos de mi realidad ¡A ti solo yo te amarte! ¡Ay, ya! ¡Así son las cosas! ¡Usa hermosura por tu pregación! ¡Nunca dejé nada de te amarte! ¡Así, así! ¡Por tu hermosura por tu pregación! ¡Nunca dejé nada de te amarte! Y, ya, ya, ya Don't you need a enter it! ¡Sah! ¡Sah! ¡Sabateadito! ¡Sah! ¡Sah! ¡Sabateadito! ¡Sah! ¡Sa! ¡Sabateadito! Así, así Así, así Así, así Así, así Ese pasito quiero ver Ese pasito quiero ver Esa rupertita Arriba, arriba, arriba Oye, la linda gente de Provincia Loaiza Gracias, gracias a los padrinos Hermanos, señoras lindas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Ese pasito, ese pasito, ese pasito Eso Sí, 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 sí Pueden los aplausos Pueden los aplausos para Rupertita Pueden los aplausos Eso, eso, eso sí Rupertita La jojita De la burro Ese pasito quiero ver